...noche y más, sin tus caricias, solo quiero que... Charo, por favor, necesito que cosas estas panties mías para... ¿La Charo? No sé. ¿Vas a salir? Tal vez. ¡Ah! No me dirías que le estás haciendo caso a los consejos de la tía Ter y vas a salir con el Nicolás. ¡Ah! ¡No seas tan lara cosa! ¿Y vas a salir con esa ropa? Pero tú quieres conquistar al pollo gordo o al Nicolás. Criatura del señor. Nicolás es la joya de la corona de la familia Maldini. Yo te voy a dar unos tips para que puedas conquistar a tu príncipe. Tía, yo no quiero conquistar a nadie. Solo estoy probándome ropa. Bueno, esa falda te queda bien. ¿Tú crees? Sí. Y estoy segura que le va a gustar al Nicolás. ¿Que no? Voy a conquistar a Nicolás. Mmm. Está bien. No dije nada. Suerte con el Nicolás. ¡Hijos de mi parte, criatura! ¡Hijos de mi parte, criatura! Solo sí, podrías saber cuánto te quiero. Y sin pensar, quiero ser solo tuya. Y tus caricias... ¿Y si no aparece? No me puedo quedar mucho rato acá. Después va a venir Joel y me va a decir ¿Qué haces mirando por la ventana? Seguro estás esperando a tu ricolás. Solo estoy perdiendo mi tiempo. ¡Ay, Margarita! ¡Qué graciosa eres! Tengo que colgar porque se me está acabando la batería. Sí, chao. ¡Hola, Nicolás! Hola, Grace. Así me gusta verte. Siempre sonriente, ¿ah? Es que Margarita me hace reír mucho. ¿Cómo estás? Bien, bien. Vengo de la casa de Federico, que vive acá un par de cuadras. ¿Puedes creer que es el único amigo que me ha llamado a preguntarme cómo estoy después de la fiesta? Ah, bueno, es un buen amigo. Es una excelente persona. El único problema es que es un poco impuntual. Siempre llega tarde a todos lados, pero eso no importa. ¿Y tú? ¿Vas a salir? No. ¿Por qué lo dices? Porque te veo... arreglada. ¿A esto le llamas arreglada? Pero si yo me he visto así todos los días. No sé qué te habrás hecho, pero te ves... diferente. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Supongo que veré tele un rato o me conectaré al internet. ¿No quieres ir a dar una vuelta? Estoy aburrida. ¿Una vuelta dónde? No sé, al parque. Ya, está bien, vamos. Vamos. Ah, 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 aunque pensándolo bien, mejor no. ¿Por qué no? Es porque... porque... porque yo tengo que regresar a la casa del amigo Federico, sí. Pero si acabas de venir de ahí. Sí, lo sé, pero es que me olvidé mis... lentes de sol en su casa. Ay, pero ahí están tus lentes de sol. Ah, 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 no, es lentes de sol, dije, de celular. Me olvidé mi celular en un mueble que tiene en la sala, sí. Ah, no. Ah, acá está mi celular. Qué volado, perdóname. Grace, me tengo que ir. Es una llamada importantísima de... de Japón. Ah, ah, ah. Te voy a contestar, ¿sí? Cuídate. Moji, moji. Oh, vamos. ¿Nos viene, Soruna? Hola, Grace. Chau, Grace. ¿Qué le pasó a Nicolás? ¿Por qué de pronto se puso todo nervioso? De repente no quiere pasar tiempo conmigo. ¿Te cambiaste de ropa? Sí, se me enchocó en chicha. ¿No será que te cambiaste para ir a hablar con Nicolás? No, mamá. Grace, por favor, acabo de verte hablando con él y no me gusta nada verlo juntos. Aunque parece que él ya entendió muy bien lo que le dije. ¿Qué le dijiste? Que no quiero verlo cerca de ti.